hola qué tal cómo están muy buenas a todos bienvenidos un día más a un vídeo nuevo de la academia diamond traders les saluda david torres su servidor y en este vídeo vamos a comenzar con un tema muy importante y muy interesante con respecto al trading automático vamos a ver en este vídeo cómo poder descargar e instalar metatrader 4 en nuestra computadora o en nuestra nuestro dispositivo mac para que de esta manera podamos utilizar un sistema automático ya sea un robot o copiar señales totalmente en automático ya sea de nuestro proveedor de señales automáticas dentro de la academia diamond traders o si tú quieres crear un robot quieres probar un robot quieres crear una estrategia o simplemente quieres utilizar un robot utilizando tu computadora así que lo primero que tienen que hacer todos ustedes es tener una cuenta real en el broker icy markets porque en este broker se estarán preguntando muchos ustedes como bien sabrán este broker es un broker que te permite operar desde 0.0 pips de split es el broker que te permite operar con las más bajas comisiones así que si tú estás pensando en ingresar en un sistema automático eso quiere decir que vas a poder generar dinero automático ya sea copiando señales de traders profesionales o también utilizando un robot es muy importante que tú tengas tu cuenta en icy markets ya que estos sistemas automáticos la gran mayoría funciona haciendo scalping eso quiere decir hacen operaciones muy cortas por lo cual un requisito es que tu broker te permita operar con las más bajas comisiones así que aquí tenemos icy markets lo primero que tienen que hacer todos ustedes va a ser ingresar a la página web de icy markets nos vamos a dirigir a la opción donde dice plataformas aquí tú puedes descargar meta trader 4 meta trader 5 meta trader web para iphone para android y para mac así que lo que queremos hacer ahora va a ser descargar meta trader 4 para nuestra computadora simplemente seleccionamos esta opción y como pueden ver aquí tenemos toda la información que nosotros necesitamos para poder descargar meta trader 4 a nuestra computadora lo único que tienen que hacer va a ser pinchar aquí donde dice download meta trader 4 nos va a mandar a nuestra cuenta para que nosotros podamos iniciar sesión en nuestro área de afiliados vamos a pincharla en login ya que yo tengo guardado la contraseña de manera automática una vez que nosotros estamos dentro de nuestra cuenta lo primero que tenemos que hacer va a ser dirigirnos hacia la opción donde dice trading tools vamos a pinchar en el botón donde dice downloads porque es la sección donde la vamos a descargar y aquí como pueden ver tenemos lo mismo podemos descargar meta trader 4 para nuestra computadora también podemos descargar meta trader 5 y aquí tenemos otras plataformas como si trader esto lo podemos hacer tanto para un sistema operativo windows como también para ios que es el sistema operativo de iphone y también para android y obviamente para las computadoras mac lo único que tú tienes que hacer va a ser pinchar en el botón donde dice download mt4 simplemente pinchamos le damos un clic vamos a descargar este programa vamos a pinchar en el archivo donde dice guardar archivo y simplemente esto se descarga automáticamente una vez que tú descargues como puedes ver yo voy a hacer la instalación junto a ti desde cero tienes que instalar meta trader 4 y como bien sabrás absolutamente todos los brokers cuentan con su propio meta trader 4 aquí yo tengo el meta trader 4 del broker fbs y también tengo el meta trader 4 del broker hot forex que realmente son los mismos simplemente el meta trader 4 de fbs es exclusivo para todas las cuentas que tú puedas utilizar ya sea demo o real en este en este broker y hot forex de la misma manera netamente es para que tú puedas operar desde tu computadora utilizando meta trader 4 solamente para ese broker para hot forex ahora lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser instalar meta trader 4 para ic markets solamente para hacer operaciones con ese broker para seguir señales automáticas o para utilizar cualquier robot que nosotros podamos encontrar dentro de la academia ok chicos así que una vez tenemos este archivo ya descargado vamos a abrirlo lo podemos abrir de manera directa directa yo le hice un clic y automáticamente me va a pedir permisos de usuario así que yo le voy a dar así espero unos momentos y como pueden ver ya me aparece la ventana de instalación que realmente es un paso súper sencillo vamos a pinchar en el botón de siguiente vamos a pinchar o vamos a esperar unos momentos a que esto termine de instalarse y eso sería todo realmente instalar meta trader 4 en tu computadora es un paso muy pero muy sencillo que tú lo puedes hacer como puedes ver aquí va a aparecer el botón finalizar y eso sería todo lo que tú tienes que hacer para poder instalar meta trader 4 dentro de tu computadora una vez que termine la instalación nos va a salir la página principal de mql 5 la cual es la página principal que engloba tanto el sistema de meta trader 4 meta trader 5 donde nosotros vamos a poder también copiar señales vamos a poder encontrar robots podemos encontrar un montón de información dentro de mql 5 así que yo voy a cerrar esta página de aquí y como pueden ver todos ustedes ya tengo meta trader 4 exclusivamente para el broker de ic markets lo que voy a hacer va a ser abrir por primera vez este programa así que yo le voy a dar un doble clic esperamos unos momentos y automáticamente se va a cargar nuestro gráfico como pueden ver aquí en esta sección o en esta parte nos permite iniciar sesión con nuestra cuenta real o ya sea nuestra cuenta demo entonces lo que tienen que hacer ustedes si ustedes tienen una cuenta demo en la cual están practicando en la cual están probando alguna estrategia o simplemente quieren probar algún robot primero en una cuenta demo para luego estar más seguros e ingresar a una cuenta real simplemente seleccionan su servidor que es ya sea el servidor demo 1 demo 2 demo 3 y etcétera y si tú lo que quieres es ya de una vez ingresar a operar con tu cuenta real copiar señales en automático o utilizar un robot que ya lo estuviste probando o ya vistes que tiene buena rentabilidad simplemente ingresas a tu cuenta live yo voy a ingresar a mi cuenta live en estos momentos para poder mostrarles un poco de cómo es el proceso correcto en el cual todos ustedes tienen que ingresar sesión en este caso el servidor que estoy utilizando es ice markets live 15 voy a pincharle en siguiente automáticamente me va a pedir lo siguiente usar cuenta de trading existente o también puedo crear una nueva cuenta demo o una cuenta real obviamente como ya nosotros tenemos nuestra cuenta demo o nuestra cuenta real ya creada previamente vamos a seleccionar usar una cuenta de trading existente en usuario tienen que poner el número que les proporcionaron cuando ustedes aperturaron ya sea su cuenta demo o su cuenta real y en la parte inferior simplemente deben poner la contraseña con la cual ustedes aperturaron ya sea su cuenta demo o su cuenta real una vez que todos estos datos están 100% correctos vamos a pinchar en el botón de finalizar y automáticamente tu cuenta ya está conectada como pueden ver esta es una cuenta 100% real en el servidor ice markets live 15 y aquí en la parte de operaciones vemos la equidad esta cuenta está en euros es de 1169 euros de hecho esta cuenta la comencé hace unos días depositando un capital de 1000 euros para poder comenzar a trabajar con el robot el cual van a ver trabajar en los próximos vídeos vamos a proceder a explicar ciertos parámetros dentro de metatrader 4 y cómo se utiliza de una manera rápida en el botón de archivo o en la sección de archivo vamos a encontrar la opción para abrir un nuevo gráfico los gráficos son estos por ejemplo tenemos abierto el gráfico en un minuto del euro dólar del dólar versus el yen japonés de la libra versus el dólar y el dólar versus el dólar americano entonces si yo elimino esos gráficos puedo dirigirme a archivo nuevo gráfico y aquí puedo seleccionar la divisa con la cual quiero operar si yo quiero operar con el euro lo selecciono y si yo quiero operar con alguna otra divisa o par cruzado de la misma manera lo voy a poder encontrar en esta sección voy a pinchar en euro dólar un ejemplo y automáticamente se me abre este nuevo gráfico también tenemos diversas opciones pero una de las opciones más utilizadas va a ser la siguiente abrir una cuenta o conectarse a una cuenta comercial si por algún motivo tu cuenta no fue enlazada correctamente tienes que pinchar en este botón donde dice conectarse a la cuenta comercial y automáticamente te va a salir una pestaña donde tú vas a tener que ingresar nuevamente tu nombre de usuario completo tu contraseña y tienes que elegir tu servidor obviamente están solamente todos los servidores de ic markets porque es el broker con el cual estamos trabajando si tienes cuenta demo seleccionas cuenta demo y si tienes cuenta real seleccionas cuenta real le das al login y automáticamente debe ingresar tu cuenta y debe aparecerte en la parte inferior tanto unas velas de color verde como de color azul y eso significa que ya está correctamente tu cuenta conectada luego tenemos el botón de ver donde nosotros podemos agregar o eliminar ciertos ciertas opciones de nuestro navegador un ejemplo que pasaría si yo elimino esto de aquí y elimino este botón de aquí y solamente tendría esa pestaña yo podría dirigirme a la opción de ver y aquí podría pinchar en el botón de navegación ahora ya me aparece esta sección que es el navegador que es una sección muy importante y si yo quiero ver los datos de mi cuenta las estadísticas el dinero que voy ganando voy a dirigirme a la opción de terminal y ahora se me aparece nuevamente esta sección donde tengo mi balance la equidad cuanto dinero el historial un ejemplo les puedo mostrar el historial de cuentas aquí tenemos el depósito de mil euros en esta cuenta y aquí tenemos las pocas operaciones con las cuales hemos comenzado esta cuenta aquí lo tienen luego tenemos la sección de insertar aquí podemos insertar indicadores podemos insertar líneas canales gan fibonacci figuras flechas el tridente de andrew las líneas cíclicas etcétera todos los indicadores que nosotros encontramos en trading view lo vamos a poder encontrar en esta sección y un ejemplo aquí también en la parte superior lo podemos cambiar tenemos un gráfico de barras voy a ponerlo en un gráfico de velas para que lo puedan ver mucho mejor voy a acercar un poco más esto y si ustedes quieren pueden aquí utilizar los siguientes gráficos por ejemplo tenemos la línea horizontal si yo cojo una línea y la pongo ahí luego le doy doble clic para poder moverla y puedo definir este punto puede ser un techo solamente es un ejemplo si yo quiero otra línea le doy ahí a la misma línea y aquí puedo estar haciendo mi propio análisis puedo definir aquí en esta opción un piso si yo me acerco más al punto voy a colocar nuevamente una flecha horizontal y aquí puedo poner un piso nuevamente y así yo puedo estar haciendo mi análisis técnico simplemente utilizando las distintas herramientas que nos brindan aquí en MetaTrader 4 que son absolutamente todas las mismas líneas y indicadores que vamos a poder encontrar en trading view en la sección de gráficos nosotros podemos cambiar el tipo de gráficos que queremos ver si es un gráfico de barras, un gráfico de velas, un gráfico de líneas obviamente todos nosotros vamos a estar utilizando lo que son gráficos de velas ya que este tipo de gráficos nos suelen dar mayor información que cualquier otro tipo de gráficos luego tenemos aquí el botón para acercar, alejar y en resumen lo que yo les recomiendo es que ustedes vayan trabajando con MetaTrader 4 y a medida que ustedes van utilizando la plataforma van a ir descubriendo todas sus herramientas que realmente es muy sencillo de utilizar luego en el botón de herramientas tenemos una nueva sección donde nosotros podemos crear una nueva orden, una orden de compra o una orden de venta también tenemos el centro historial, variables globales, el editor de MetaQuotes Language esto básicamente nos sirve para crear robots y el botón de opciones que en el próximo vídeo lo vamos a utilizar y por último tenemos la ventana, la ventana si queremos verla de manera principal, de forma mosaico voy a hacerles un ejemplo, yo voy a dirigirme a la sección de símbolos voy a darle un clic derecho, ventana del gráfico, clic derecho, ventana del gráfico, clic derecho, ventana del gráfico, clic derecho, ventana del gráfico ahora tengo muchas ventanas abiertas si yo quiero tener un panorama de todas estas ventanas de una sola vez voy a dirigirme a la sección de ventanas y voy a poner aquí mosaico si yo pongo en mosaico, como pueden ver todos ustedes, ahora me aparecen los mismos gráficos pero de una manera mucho más ordenadas, yo le doy al botón de agrandar o maximizar nuevamente tengo aquí el gráfico que quiero analizar a este gráfico, al igual que en cualquier otra plataforma como en TradingView nosotros podemos cambiarle de color, tanto las velas alcistas, las velas bajistas que eso ya es a gusto de cada uno de ustedes si ustedes le dan un clic derecho y se van al botón de propiedades automáticamente nos van a aparecer este esquema donde nosotros podemos elegir que tipo de gráfico queremos utilizar si este gráfico quieres que sea de fondo negro o de fondo blanco si tú lo pones fondo blanco y le das en aceptar automáticamente el fondo va a ser completamente blanco si tú le das un clic derecho, te vas a propiedades y aquí tú eliges en qué color quieres ver el gráfico aquí tenemos unos parámetros ya establecidos puede ser aquí black on white fíjense, vamos a pincharle en aceptar aquí nos cambia el color de las velas pero si ustedes desean, ahora les voy a dejar la configuración que yo utilizo para poder tener estos gráficos, tanto las velas y el gráfico de una manera mucho más ordenada el fondo yo siempre lo dejo de color blanco pero ustedes lo pueden poner del color que más les guste en primer plano lo dejo en color negro en cuadrícula le dejo de color plomo, de color plata, silver en la sección donde dice barra arriba yo le pongo de color verde es este verde de aquí luego la barra abajo yo lo dejo de color rojo esto más que nada lo hago para poder diferenciarlo de una manera mucho más rápida luego la vela alcista nuevamente voy a dirigirme al color verde la vela bajista voy a seleccionar el color rojo y lo demás lo dejo tal cual como viene por defecto así que si ustedes quieren tener esta configuración simplemente deben tener en cuenta que el fondo va a ser blanco el primer plano black la cuadrícula silver barra arriba debe ser de color verde o de un color que se distinga bastante bien la barra abajo de color rojo la vela alcista de color lime o de color verde la vela bajista de color rojo gráfico de delineas black volúmenes lo dejamos en color green un color un poco más oscuro líneas orange y niveles de stop orange ok así que ya tenemos todo listo vamos a pincharle en aceptar y como pueden ver ahora sí que lo podemos ver de una manera mucho mucho mejor en nuestro MetaTrader 4 exclusivamente para nuestra computadora así que ahí lo tenemos podemos hacer todo tipo de análisis podemos poner incluso líneas de tendencias yo cojo aquí la línea de tendencia puedo coger aquí y ahí me sale una pequeña línea de tendencia que yo si le doy doble clic puedo modificar su posición y también su tamaño de la misma manera tenemos los tan famosos retrocesos de Fibonacci así que yo lo puedo poner de esa manera y como pueden ver aquí en este caso no se ve absolutamente nada así que para poder cambiar el nivel de Fibonacci debo hacerle doble clic al Fibonacci mismo voy a darle un clic derecho propiedades de Fibonacci y así nosotros podemos cambiar absolutamente todos los parámetros para nosotros poder verlo muchísimo pero muchísimo mejor como pueden ver ahora ya puedo modificar Fibonacci y básicamente eso sería todo por este vídeo simplemente quería enseñarles detalladamente cómo instalar en su computadora el MetaTrader 4 de IC Markets ya que este es el sistema que vamos a estar utilizando para todas las personas que quieran copiar señales directamente en automático y también utilizar un robot para generar ganancias pasivas de manera automática y obviamente si tú quieres aprender a programar un robot o probar una estrategia propia tuya o ser simplemente un proveedor de señales si tú eres muy bueno analizando y quieres ser un proveedor de señales certificado dentro de MetaTrader 4 en los próximos vídeos también lo vas a aprender a hacer así que nos vemos en el próximo vídeo chicos cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima y hasta la próxima